Este 14 de noviembre se cumplieron 8 años de la muerte de un héroe de Tamaulipas Don Alejo Garzatames de 77 años quien él solo hizo frente a un grupo de los Zetas, que intentaron apoderarse de su rancho y que Don Alejo no se los permitió, los espero y los enfrentó, matando a 4 sicarios de los Zetas durante un enfrentamiento que duró durante varios minutos. Al final los demás sicarios salieron huyendo pero Don Alejo peleó hasta el final. Cuando elementos de la Marina Armada de México llegaron al rancho San José, en las inmediaciones de la presa Padilla, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, vieron un escenario desolador. La austera casona principal estaba semidestrozada por impactos de bala y explosiones de granadas. En la parte exterior de la finca había 4 cuerpos. Cautelosos, con las armas listas, exploraron los alrededores y encontraron dos sujetos más heridos e inconscientes. En el interior de la casa había un solo cuerpo, el de Don Alejo, dueño de la finca y empresario maderero, con dos armas a su lado y prácticamente cosido a tiros. Este es la historia de aquel hombre que un 14 de noviembre del 2010 hizo frente a los Zetas llevándose a 4 sicarios, Nuncio tuvo miedo estaba preparado para morir peleando por lo que era suyo. Después de exponer ante las autoridades la advertencia que le dio un grupo armado en una de sus propiedades a las afueras de Ciudad Victoria, Tamaulipas, tenía con acento grave a que dejarles el rancho San José en un lapso de 24 horas y si no, pagaría las consecuencias. Desde muchacho, Alejo fue muy bien dotado en el deporte de la cacería, Solía atrapar venados, gansos y palomas como Joby, lo cual al paso del tiempo, agudizó su puntería. Originario del pueblo de Allende, en el estado de Nuevo León y nacido en el año de 1933, fue hijo del propietario de un aserradero que en años posteriores llegó a tener sucursales en Montemorelos y Monterrey. Cuando obtuvo gran poder económico, Alejo adquirió el rancho San José y, junto a su hermano, echaron a andar los engranajes productivos de la propiedad, diversificando las actividades a las cuales estaba acostumbrado él y su familia, como ejemplo, la ganadería y la agricultura. El sábado 13 de noviembre de 2010, un grupo de camionetas entraron sin permiso alguno al rancho de Don Alejo, para ese entonces su éxito empresarial ya era reconocido. Hombres armados bajaron de los vehículos preguntado por el propietario, Garza Tamez se presentó. Queremos tu rancho dijo el que aparentemente era el jefe del grupo. Tienes 24 horas para irte, porque para mañana esto va a ser nuestro. Don Alejo solamente esbozó, mañana los espero. El ranchero sabía muy bien que no era un grupo cualquiera el que le quería intimidar. El cartel de los Zetas ya era muy famoso en el estado de Tamaulipas, más que nada por su atroces actividades delictivas como el contrabando de drogas, el robo, el secuestro, el sicariato, el tráfico humano, el cobro de piso a comerciantes, no importando su estatus social, desde el lavacarros hasta el dueño de una gran compañía, nadie escapaba de sus garras. La organización criminal liderada en ese entonces por el sanguinario exmilitar Heriberto Lascano Lascano el Zeta 3 quería exprimir hasta el cansancio toda forma de negocio delictivo que les generara ganancias en la región. A sus 77 años, Don Alejo tenía presente la inutilidad de poner confianza en las acciones del gobierno local y estatal para tratar este tipo de lacra, pero aún así quiso irse por la forma ortodoxa. El es mejor que te arregles con ellos fue lo que hizo entender al granjero de Allende la pérdida de tiempo que era notificar al gobierno de Ciudad Victoria del ultimátum de los Zetas. El alba del domingo 14 de noviembre apenas nacía. El olor del rocío se mezclaba con un penetrante olor a pólvora. El rancho San José había sido el escenario de una batalla épica entre hombres fuertemente armados. Un pelotón de marinos contestaba las notificaciones ciudadanas de un enfrentamiento a 15 kilómetros de la capital de Tamaulipas. Para los elementos castrenses, no era de sorprenderse los tiroteos en los feudos del que fuera el brazo armado del cartel del Golfo. Horas antes de que el sol calentara paulatinamente el suelo manchado con sangre en San José, Don Alejo decidió quedarse a como de lugar en su rancho querido. Después de enviar a todos sus trabajadores a casa temprano, afinó los detalles para su defensa, en cada una de las ventanas de la casa principal, colocó sus preciados rifles de cacería, pistolas y escopetas con sus respectivas municiones. Para la madrugada del primer día de la semana, Don Alejo oyó los estruendosos motores de las camionetas, cada vez más cerca, hasta que hubo un silencio total. Una ráfaga de balas surcaron los cielos anunciando la llegada de los mercenarios. Ellos, en su propia mentalidad, creyeron que los habitantes de la casa saldrían asustados y pidiendo clemencia, pero nada de eso ocurrió. Una detonación tumbó al piso a uno de los integrantes del convoy, los demás se dieron cuenta de que había sujetos disparando desde adentro de la casa principal del rancho. En una estrategia totalmente improvisada, los zampones se cubrieron tras la camionetas pero las balas lograron impactar a los vehículos. Casquillos siendo expulsados con gran rapidez de los rifles de asalto empezaron a caer al suelo cubierto con paja del rancho. Dos pistoleros cayeron heridos durante la balacera y cuatro murieron en el enfrentamiento. Los 24 Zetas sobrevivientes que intentaban adueñarse de la propiedad no tuviera de otra que arrojar granadas de fragmentación a los supuestos agresores. Al termino de las violentas explosiones, el sonido del silencio volvió a imperar en la entrada de la propiedad. Por primera vez en toda la operación, el sentido común en el grupo de gatilleros se manifestó cuando decidieron huir y dejar de una buena vez la propiedad, ya que corrían el peligro de ser emboscados por las fuerzas del orden en la culminación de los ensordecedores cantares de sus rifles de alto poder. En el aftermath del tiroteo en el rancho, los marinos incursionaron dentro de la casa. La fachada había quedado literalmente como una coladera, se observaban los casquillos percutidos de armas comúnmente utilizados en la casa y en uno de los cuartos yacía un cadáver inmolado por las balas y las explosiones producto de granadas. Era Don Alejo. Lo que realmente sorprendió y conmovió a la nación entera fue la valentía del ranchero al enfrentarse solo a un grupo de aproximadamente 30 hombres y que éstos, huyeron incumpliendo con su objetivo principal, el arrebato de algo que no les pertenecía. La inspección del rancho reveló que en todas las puertas y ventanas había armas y casquillos. Eso les permitió imaginar cómo se dio la batalla horas antes. Los efectivos de la marina buscaron más cuerpos en el interior de la vivienda, pero no hallaron más. Les parecía difícil creer que una sola persona hubiera causado tantas bajas a las atacantes con fusiles y pistolas de caza deportiva. Decenas de cartuchos percutidos y el olor a pólvora evidenciaban la fiereza de quien peleó hasta el final en defensa de su propiedad. Al final entendieron que aquel hombre había diseñado su propia estrategia de defensa para pelear solo, colocando armas en todas las puertas y ventanas. La historia y corridos dedicados a la proeza del empresario ganadero el 14 de noviembre han inmortalizado su memoria, convirtiéndolo en un símbolo del vacío de un estado de ley en Tamaulipas y toda región donde el narco manda. Alejo Garza también se convirtió en leyenda, no solo por ser el sujeto que defendió su rancho, sino como el hombre que defendió su dignidad.